Hola, estoy de vuelta en Call of Duty Mobile y en esta ocasión para ver uno de los nuevos modelos de arma que tenemos disponible en el pase de batalla La cual se trata de una escopeta que no había tenido ningún camuflaje de pase y pues ahora si ya la tenemos La cual se trata de la Winchester OHS Skeletal Ignition Que es un camuflaje bastante genial pero no solo eso sino que también vamos a ver la skin de Iskra Arachnis Este personaje que me parece que es procedente de Modern Warfare si no me falla la memoria y está bastante bien Un poco sobreexplotado el uso de la capa pero bueno Aquí tenemos la HS o como me gusta decirle a mi Winchester Viene con el cañón ligero y extendido, la culata ligera, la munición y el adhesivo granulado Un camuflaje bastante genial, muy bonito, un poquito simplón pero no está mal No está muy bonito para la HS o la Winchester Porque esta arma no había tenido ningún camuflaje desde bastante tiempo de pase de batalla No había tenido ninguno así que me alegra que por fin la hayan puesto en el pase Así que vamos a probarla en unas cuantas partidas Y como seguimos usando escopetas pues vamos a estar en el mapa de Killhas otra vez Bueno de hecho yo le di al modo de juego de destrucción en mambas pequeños Pero bueno me tocó este mapa No apunta tan rápido como me gustaría por esa razón Yo siempre uso las escopetas de cadera todas, no me gusta utilizarlas casi apuntando Pero ya veremos Tampoco me gusta que le hayan puesto el cañón más corto La verdad no me gusta Esta por cierto es una de mis armas favoritas Tal vez no por su funcionamiento sino más bien por su diseño Me gusta, me gusta mucho Pero como pueden ver con el cañón recortado pues hacemos bastante hit market No es recomendable ponerle a las escopetas sobre todo a esta El cañón recortado Porque supuestamente apuntas más rápido Pero yo no estoy sintiendo que apunte más rápido Si no todo lo contrario Me siento bastante lento Me mató de wallbang Ok, no está mal Pero yo le pondría el Ahí está, perfecto No sé ni cómo lo maté pero bueno le di Yo le pondría el cañón más largo En la siguiente partida porque me han dicho que diga algunas clases de arma Es como llevo esta Que esta arma la utilizo sobre todo de cadera Porque como ven Así es mucho mejor Ok, me bloqueo por la pared Pero es mucho mejor utilizarla de cadera esta arma Así que le voy a dar la... Ok, si me muevo un poquito rápido es porque estuve moviendo la sensibilidad Y parece que la puse muy alta O no lo sé Estaba acomodando la sensibilidad Pero no sé cómo que siento que se mueve Según yo la bajé Pero siento que se mueve más Se mueve más Pero en fin Vamos a lanzar esto Perfecto Y como les digo Esta es una de mis escopetas favoritas Por no decir una de mis armas favoritas en Call of Duty Mobile Sobre todo por el diseño De ser una escopeta tipo palanca El carabina también me gusta bastante Pero me quedo con esta Con esta escopeta de palanca Y eso me alegra que le hayan puesto un camuflaje de pase Porque esta arma no tenía Y como ven Yo ahí le hubiera matado Es muy buena escopeta Por cierto Ya que estamos Vamos a hablar un poquito de ella Antes de terminar la partida Es una muy buena escopeta Tiene muy buen alcance Sé que aquí no se nota Pero es que trae al cañón más corto Entonces eso le quita alcance Por lo que Es una escopeta que llega bastante lejos Sobre todo cuando apunta Tiene muy buen alcance Tiene bastante daño Y su defecto más que nada Recalle en su movilidad Hay que hacer la palanca y eso Pero También hay que apuntarle Al cuerpo del enemigo Porque si no pasa lo que pasa Pero eso me gusta mucho Me gusta mucho esta escopeta A lo mejor hay mejores Como por ejemplo las escopetas automáticas La Striker, la Echo Incluso esta de doble cañón De doble dis... Bueno de ráfagas Vámonos Le pegué con la granada Pero hay que movernos Este... Sé que hay mejores Probablemente Pero creo que pueden ver ¿No? A esta distancia Matar con la escopeta Pega, pega, pega Pega bastante Pega bastante O sea tiene buen alcance Y es bastante 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 buena Esta Esta Winchester Pero sinceramente Con los accesorios Que me tiene aquí Creo que no Creo que con estos accesorios Que trae el modelo del arma No, no le van bien A esta arma Sin embargo Pues en la siguiente Le voy a poner unos accesorios Que yo elija Lanzamos esto Vamos a matar Que viene por mi No le di La de sila En fin Vámonos de nuez Ahí está Y por acá Teníamos a... ¡Wow! Me quedé con el misil En la cara Pero bueno Primer partida Terminada con esta escopeta Con esta Winchester Ahí está Ahí está Ahí está la kill Perfecto Bien Entonces Vámonos a la siguiente Y ya para finalizar Estamos en Diez contra diez Hay nadie Perfecto Dominio Viene bien Para usar esta escopeta Que por cierto Aquí está la clase El cañón más largo El láser La prestidigitación El cargador ampliado Y el extrangulador Que me sirve Para aumentar La precisión Al disparar Desde la cadera Porque Ahora voy a utilizar El arma así Disparando De la cadera Un pequeño saltito Para no... Para evitar Que Los compañeros Me destruyan Mi molotov Vamos a aplicar esta En lo que toman el punto La rata De quedarse en la esquina Con una escopeta Esta no falla nunca Nunca en ningún Call of Duty Ahí está Perfecto Eh... Bueno Si hace unos Kit Markets extraños Porque a esta distancia Debería haberlo matado Pero bueno Fijamos que eso Sucedió Hay uno por allá Pero no sale Ok Yo voy a seguir Haciendo la rata Aquí, eh Protegiendo el punto Ah, me lo quitan Maldición Eh... No Quería proteger el punto Pero no en él Ok, los compañeros Entonces Ahí lo protegen Vamos a lanzar Rachitas Y vamos de nuevo A proteger B Que parece que nos van a quitar No Los compañeros Están defendiendo De maravilla El punto Así que yo me quedo aquí Mientras lanzo esto El Predator Por ahí ¿Me mataron? Sí Ok, era odio Pero bueno De regreso Y por aquí Vi a alguien Genial Genial Me gusta Me gusta más usarla Así de cadera Que apuntando La verdad Pasamos esto Por ahí Para ver si hay enemigos Sí Sí había Sé que es un Es un PEM Pero A las patas No A las patas No hay que dispararle Porque si no Pasa lo que pasa ¿Por qué me mata a mí? Tenían teniendo a todos Mis compañeros Y alrededor Pero bueno Vámonos por este lado Buena curación En estos momentos Me viene de maravilla Y no debería salir de aquí Vamos a buscar mejor Las zonas cerradas Que estemos cerquita Maldito bot Ahora los bot Ahora los bot En estas últimas temporadas No hombre Son una bestia La verdad Los han buffeado Bastante Poco se habla de eso Pero sí Los bots Están bastante potentes Lo cual bueno Se compensa ¿No? Porque no Las partidas Pues ni de broma Y todos los jugadores ¿Sabes? En estas de 10 contra 10 No hay 20 jugadores aquí Tienen que rellenar con bots Entonces para Que se sienta un poquito La dificultad Y no se sienta Un juego tan fácil Pero bueno Ahí está perfecto Es un poco inconsistente Eso sí Es un poco inconsistente Esta arma A veces sí Así Mata De un solo tiro Vamos a escondernos Por aquí un momento A veces luego Das unos skin markers Medio extraños Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos Que vengan por mí Que vengan con la cara De tapada No sé si debería Apuntar Igual y sí Pero En este cuello Debo sellar Oh no Bueno En fin Por cierto ¿Vieron cómo cayó Esta de Istra? Se vio su pantalón morado Por no decir Sus mal Hay Kid marker Eh no Tiro a la cabeza Soy yo bonito ¿No? El headshot Eh Enemigo Es un poco inconsistente Eso sí Es un poco inconsistente Pero bueno El camuflaje es bastante bonito La verdad Es muy bonito el camuflaje Está genial Como muchos me dicen Por ahí en los comentarios Que esta temporada Son Eh Modelos de arma De Casi casi de ruleta Y sí La verdad Todos están bastante bonitos A excepción De las surface Es la única Buena curación Mala que lance El El La racha de puntos Pero en fin Por aquí Listo Y Ok Perdón 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 Dejé sin comentar Porque estaba Estaba Respondiendo Una cosilla Entonces Perdón Pero bueno Ya terminamos la partida Eh Nada Sin más Un camuflaje Bastante Bastante genial Y aquí está La Killcam Con la M13 Ok Bien Perfecto Así que como siempre Déjenme sus comentarios Al respecto De esta arma Y del personaje Que tenemos en el Pase de batalla Un camuflaje Bastante genial Y me alegro Que la Winchester Ya tenga un camuflaje De pase de batalla Espero que les haya gustado El video Muchas gracias por ver Y nos vemos en la próxima Adiós Célula